qué hay chavales hoy os traigo unos tutos sobre más circuitos de polivalentes los que pueden caer los exámenes bien en este caso sería el circuito de encendido del cono un circuito de encendido que sería este bien ahora vamos a decir las partes no numerándolas el 1 sería la batería miráis el 2 sería la bobina bueno los filamentos la bobina el 3 sería el circuito primario el 4 sería el circuito secundario el 5 sería el distribuidor el 6 serían las bujías sería este de aquí el 7 sería el interruptor o ruptor se llama de las dos formas qué sería este de aquí si os quedáis está abierto en este caso no bien el 8 sería el condensador es el dibujo como se hace la simbología y el 9 sería la llave o interruptor que sería esta de aquí como esta de aquí abierta es aquí lo mismo y el 10 sería la bobina que sería este y como dijimos al principio los filamentos de 10 es la bobina serían las partes del esquema del circuito de encendido bien ahora miraríamos las posiciones y medidas bien ahora vendría posiciones y medidas es el dibujo pues bueno este sería la carrera en este ser el punto muerto alto por punto muerto o inferior o punto muerto bajo como queréis llamarlo y esto mismo no superior o alto y aquí vamos a explicar unas preguntas que pueden caer también estas son las posiciones medidas y zonas de interés del motor y aquí sería las preguntas a qué llamamos punto muerto y sería a que el émbolo tiene nada de velocidad no cero de velocidad porque la velocidad es nula en los puntos muertos para poder hacer los cambios de sentido el punto muerto alto o pma o también llamado pms punto muerto superior del émbolo es cuando el émbolo está más cerca de la culata en el punto muerto muerto bajo y la distancia que recorre el pistón en el interior del cilindro se llama lo que dijimos aquí no carrera cuando el pistón sube y baja si se llama una carrera tenemos vuelta o revolución del motor un giro de 360 grados llamamos vuelta o revolución del motor al giro de 360 grados del cicoñal de aire que aspira el pistón se llama cilindrada relación que hay entre el volumen ocupado por el aire cuando el pistón está en el punto muerto bajo y cuando está en el punto muerto alto se llama el grado de compresión el espacio que ocupa el aire en el cilindro cuando está comprimiendo se llama el volumen de espacio neutro la parte del cilindro en donde se realiza la combustión se llama cámara de combustión bien ahora vendría partes móviles más importantes en un motor o de un motor bien que sería esta es de aquí y ya lo dimos si os quedáis pues ven este sería el tren alternativo como ya miramos en un tuto no contra las partes la pregunta que sería como se llama el conjunto formado por un pistón una biela y un cigüeñal y cuál es su función en el motor se llama tenga alternativo y su función es transformar la energía calorífica en energía mecánica y las partes esto sería un dibujo que suele caer en los exámenes sería este pistón aros biela y cigüeñal no y el volante y el dibujo sería así y ahora vendría partes del cigüeñal que también lo miramos en otro tuto no bien el cigüeñal como miramos aquí no es la pieza de mayor importancia de un motor es un eje acordado que se apoya por dos muñones en los cojinetes de bancada y recibe la fuerza que le transmite el pistón a través de la biela convierte en el movimiento rectilíneo alternativo del émbolo en circular del eje motor y facilita el giro de dicho eje en los periodos resistentes del motor generalmente se construye se construyen de acero no forjado de alta calidad y en forma de codos que reciben el nombre de cigüeñas formados por dos brazos o manivelas llamadas guitarras o contrapesos no le llaman también porque los contrapesos hacen una guitarra como decimos la parte cilíndrica que une las guitarras es el bulón o muñón donde se acopla la cabeza de biela y la parte apoyada en los cojinetes de bancada se llama apoyo como es apoyo lleva unos contrapesos colocados en las guitarras con la finalidad de equilibrar las masas en movimiento en su extremo libre va provisto de un amortiguador de vibraciones al lado contrario un damper no vamos y las partes serían como estamos aquí serían este sería el eje o cuello este sería los contrapesos también como decimos dos contrapesos hacen una guitarra esto sería las muñequillas o codos también llamados que sería el cojinete este sería la brida de succión o de sujeción vamos el eje apoyo y el engrase no por donde va aquí tenemos otra vista esto sería las guitarras como decimos cojinetes y muñequillas esta parte básica del cigüeñal se os pone en un dibujo no decir como es y ahora vendría el volante de energía sería éste la corona de entrada y el volante y cuál es la misión del volante de inercia en un motor de combustión interna vencer los puntos muertos vencer los puntos muertos el volante de inercia generalmente está hecho de hierro fundido que sirve para mantener la velocidad del motor lo más constante posible pues absorbe el trabajo sobrante en los periodos motrices y lo devuelve en los resistentes consta de un núcleo interior que se fija al cigüeñal y una llanta que puede estar formada por dientes de engranaje para poder ser accionado por la por el virador también es posible que lleve el dentado necesario para ser accionada por el piñón del motor de arranque el tamaño y el peso estarán en función del grado de regularidad que se quiera dar a la marcha del motor así como del número de cilindros del tipo del motor no si son de dos o de cuatro tiempos y de la velocidad mínima a la que debe girar también influyen los mecanismos que vayan solidarios al eje del del cigüeñal ruedas de distribución cadenas de accionamiento embragues etcétera el eje volante está colocado en la salida del motor y unido a su eje motriz en el extremo libre del cigüeñal va colocado otro volante que sería el damper como ya dijimos no cuya fin cuya finalidad es distinta al del volante de inercia pues éste absorbe los esfuerzos torsionales por lo que se llame también un antivibrador no es el vibrador no como dijimos al amortiguador de vibraciones no sería ya pues vendría el tren alternativo y sería éste en sus partes y ya lo hicimos el tuto completo lo reitero no pero bueno nos puede caer este está bien que las partes serían el pistón la biela cabeza de biela y el cigüeñal que sería las partes son básicos no dibujos que ya no se centran en partes ni en los aros mientras son dibujos y eso se centra en lo que es no listo